Hola, sean bienvenidos, en este video les mostraré como conseguir a Roselia, en Pokemon honor o árbol y plata soul silver. Roselia se le puede conseguir en la zona safari. Esto es mediante la colocación de objetos en un terreno determinado, que servirá para que pueda aparecer. Claro, eso si es que cumpliste los retos que te da el guarda de la zona safari, si quieres más información te dejo dos vídeos en la descripción. En la zona safari hay que dirigirse al terreno de albucera, en el caso que no esté, usa la función de personalizar terrenos. Ya dentro la zona safari, en el terreno correspondiente, hay que poner, 21 bloques de árboles. Ya puestos los bloques, es cuestión de esperar un poco las que se pueden pintar, ya que Esperar 20 días, que es necesario para que los bloques hagan efecto en el terreno, así pueda aparecer, en el caso que juegas en consola, puedes guardar la partida, dirigirte a la fecha, y adelantarle 20 días, si juegas en emulador, vean las opciones del emulador, en sistema del juego, activa la opción de siempre usar la hora del sistema en el reloj en tiempo real, cambiarle la fecha, y volver al juego, y así se adelantarían los días necesarios, eso en el caso que no puedas esperar hasta 20 días para poder conseguirlo. Ya con los días necesarios, solo hay que volver a la zona safari, en el terreno correspondiente. Ya en el terreno, hay que empezarlo a buscar, Roselia tendrá un ratio de captura de 150, lo cual no será difícil, aparecerá de nivel 46, tiene una probabilidad de huida en safari de 23.92%, lo cual no siempre escapará, ya dicho todo esto, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora mencionaré las estadísticas en las que más se destaca Roselia. Se destaca más en su ataque especial, defensa especial, y velocidad, al estar al contacto con la piedra día, evoluciona a Rosrei, se destaca más en ataque especial, defensa especial, velocidad, y ataque, siendo de tipo planta y veneno, solo tiene 4 resistencias en esta generación, y 4 debilidades. En conclusión, es muy buen Pokémon. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Puedes seguirme en Facebook, el enlace está en la descripción de este video. Apoya este video con un pulgar arriba si te ha gustado. Coméntame tu opinión, o alguna sugerencia para mi siguiente video en la caja de comentarios. Por supuesto no olvides suscribirte, para ver más videos así. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro video. ¡Suscríbete al canal!